Misión, matar con él. Ah, perdón, aquí no. Sí, para marcarla, más que nada. Puedo que te caiga la ropa. Aquí hay otra cueva. No será la misma. Bueno, esto está donde estoy yo. Vale. Entramos a ver qué conseguimos. Después de poner la ca... Guardamos la cabaña. Esta pequeña, de caza. Lo cazamos con él. Ah, es que está el mar ya. El mar angosto. Eh, había mierdas en el barco, si no me equivoco. Ah, en el barco había cosas. No sé qué había exactamente. ¿Tú tienes algo para comer? Sí, tengo yo. Tío, ese de que los números tenga sensaciones totalmente randoms, tío. Y coman solo el bicho. Vale, guarda aquí, ¿o? Eh, voy, 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 voy a la doyos. Que venga el tiburón, rey. Te le pego un tiranichazo. Te lo matas, güey. Es el horror. ¡Eh, qué bichos! Ayuda. Vamos al agua, tío, que no viene. Es implicaría ducharse. Sí, guarda, guarda. Hay una cuerda arriba del barco. Dos cuerdas. Uy, qué hue... ¿Cómo era el arco? ¡Ay, mira! Ah, vamos a mirar ahora. ¿Vamos a la cuerda? Arriba, a la punta. ¿Viste qué comida más rica tiene? Buah, increíble. Ya la tengo, ya la tengo. A ver si se puede mejorar también, tú. Sí, le podrás meter velocidad a daño. Sí. A ver, ya me siento mucho más seguro. Y ya que tiene un tiratinas, tío. Voy a volver a guardar con esto que crafteamos y... ¿Viste qué rico? ¿No quieres seguirme un poquito? Sí, sí. Te he dejado la mejor parte. ¿El qué? Mira, te he dejado la mejor parte. ¡Qué rico! Sí, ya se queda igual el orden. Lo que pasa es que dije mal tres veces. ¡Eh, eh! Estaba encima del flotador. Bueno, vuelvo a la costa. Ahora hay que hacerse la casa. ¿Es esto cerrado? Aquí estamos con una contraseña para entrar. ¿Ah, sí? Sí. Toma, le doy un palazo. Igual encontramos algo muerto en la isla. Una cueva o sea. Voy a despezar a los tiburones también, que están ahí. A la costa. Pero los tiburones solo te daban la cabeza. Eh, ¿qué te haces tú? Las vi, las vi. ¿Cuántas caparazones puedes llevar? No, no. Yo no tengo uno que me lleva para hacerlo del agua. No lo sé. Ah, no se puede. Ah, no. ¡Hostia, estoy volando! Vale. No hay pilas. Aquí una tumba. ¿Dónde estoy yo? Ah, una grabadora. Le pongo una dinamita a ver qué pasa. No, pero hay una parte de la pistola aquí. Es verdad que tiene que tener una pistola aquí. Aquí en la punta de donde está el árbol. ¿Hacemos ir a la casa al final o qué? Sí, vamos a hacerlo. ¿A qué onda? ¿Por qué cubas al lado básicamente? ¿Y por detrás no van a atacar? Es lo de siempre. Esa posición es la polla. A nosotros nos flipa. Es de siempre. Por aquí no. Sube por ahí. Ahí abrió. Iligoprufeno. ¿Qué? ¿Te dao? Sí. Solo un caparazón. Hay una razón más aún para acampar aquí. ¿Cuál? Tiene un bicho. Dos bichos. Tres bichos. ¿Dónde? ¿Dónde estás mirando? Vienen corriendo con putos cargos. No los veo. Cuidado. A ver si no vienen. Podemos hacer una silla que mire a todo el mar. Hostia, podemos hacer una silla que mire al mar. Dios mío. Tenemos que hacer tres casas. Una. Una silla para el mar. Una silla en la nieve y otra silla para ver todo el bosque. Sí, tal cual. ¿Dónde estaba la piedra? Aquí. Voy a abrirlo. Ah, no tengo la dinamita ahora. No, es porque estamos, tío. Y no se va a ver a fechas. Qué putada. A ver si es aquí. Una ropita nueva. A ver. Kiko River Edition. Pero voy a hacer lo más importante. ¿Qué hacemos? Una cabaña de madera, ¿no? A ver. Pregunta. ¿Ponemos cabaña pequeña de inicio o cabaña de madera ya Godfly? Espera, espera. Es que es increíble, tío. Igual está un poco torcido. Ciervo, tío. Está un poco torcido. O la ponemos aquí. ¿Cuál te gusta más? Yo creo que este está mejor. Es que ese tiene más altura, ¿eh? Ese tiene más altura, pero este como está más en la punta. O sea, yo te quiero decir una representación en plan. ¿Qué prefieres? Mira desde aquí así. Mira, son las sillas de los tres. Ah, yo he dejado las dos, tío. Sí, sí. ¿Qué cojones? Ya está, ya está, tío. La tercera. Ya está, ya está. Dos. Está de puta madre. ¿Hacemos la cabaña grande ya de uno o...? Sí, ¿no? Bueno, ¿dónde la ponemos? Yo la pondría por aquí. ¿O la ponemos más adelante? No, no, hay que cerrarlo. No vamos a hacer aquí una burrada que... Sí, vamos a poner eso. Después hacemos ampliación. ¿La hacemos delante del árbol? Sí. Yo voy a hacer los carros. Haz un carrito y yo hago las... Brrrr. La grande hago ya, ¿no? Está la puerta. Ah, sí, está bien. Brrrr. Mira. ¿Tienes palos? La puerta está aquí. ¿La pongo así o la pongo en otro lado? No, no, no. La puerta queda por aquí, ¿no? ¿Dónde estoy yo? ¿Vamos a venir por aquí? Tengo algún palo, creo. Eh, pues, hace falta muchos. Más que alguno. ¿Ah, sí? Sí, sí. La espalda ya iremos ampliando. No tengo palos, tío. ¿Pero a qué palos? Hasta 21. Mira que son muchos palos. Habrá cuatro. En serio, tío. Por favor, por favor, por favor. Por favor, iros. Iros al fondo. Iros. La están vigilando, tío. Lo que es la puta envidia. Sí, la verdad. Sí, la verdad es cuando nos pongamos unas catapultas. Me cagan vuestros muertos. A ver, gente. Ya tengo arco ahora. Voy a ir tirando los troncos mientras busco palos. Sí. Total, no se exponean, supongo. Estoy cogiendo palos para acabar el carro, que es más cómodo después llevarlo. Voy a ir tirando troncos. Ah, bueno, podemos poner los caparazones. A todos necesitamos palos. Como siempre. Y alguna trampa de conejo podríamos poner. Sí. ¡Hostia! Tío, pero por favor, parad. Son muy pesados. Vienen igual. Vienen, vienen, vienen. Mira quién conejo. Espera, espera, que son tres. Cuatro, corre. Al agua, al agua, al agua. Sí, tiene una rafa. Tira chinas y una piedra. Tengo arco, tío. Ah, es verdad. Y flechas. Ojo, mira, mira, mira. Posición tótica. ¿Qué pasa? Pero, a ver, vamos a hablar tú y yo. Tío, parece el golem. El chulo, el chulo. Ahí está el chulo. Ahí, el chulo. Toma, tontito. Te ha dolido, eh. ¿Qué pasa? ¿Cómo has hecho las flechas? Ya tenemos flechas de antes. Yo tengo la... ¡Oh! ¡Totito! Y se va. No tengo flechas, tío. Piedra, piedra, palo. No tengo palo. No, no, no. Yo tengo las flechas y las buenas. Pero bueno. Tío, que me saldan encima los cabrones. Se está ahogando aquí. Se ahogó de puta madre. Es un balteo increíble. Se cagaron. Vamos a quemarlo tú. Para los huesos. Ah, vamos a tener una obra grande aquí también tú. Ya que estamos por la noche. Y así... Primero, primero, primero. Primero, primero. Pero haz un no grande del todo para poder quemar los huesos y hacernos las maduras. Yo voy a ir cortando. Es que va a ser ya de noche, tío. Vamos a salvar que dormimos. Tiene que ser de noche y noche. Sí. Vale. ¿Cuántos palos quedan? Cuidado, que de un pedrote matas un pájaro. Palos quedan cuatro o cinco. Creo que tengo yo. O 89 troncos, tío. Esto es lo que me encanta. Tiene RGB el cadáver. Logro desbloqueado, monstas. ¿Mate un conejo? Sí. Es que bueno, hay un conejo que matar con el tirachín es que es más barato. Sí, pero es fácil matarlos con el tirachín. Vale, voy a ir para allí que tiene... ¿Conseguiste acabar el carro? Ya lo llopo. Hay más troncos. Qué pie de 100 troncos o algo así. 90. Voy a ir limpiando ya. Quiero decir ya... Una lanza, una piedra y unos huesos. Lanza mejorada. Vale. No, vamos para el barco que... Sí, vamos para... Voy a poner los troncos en este momento y... Tíralo por ahí y ya está. Sí, una vez acertado. Vale, lo pongo en la ca... No se ve, tío. Qué pasada. Tío, es lo que tiene a la noche, tío. Aquí no hay luz. Eslef. Esto no es Galicia. Oye, no se ve nada. Bueno, no pasa nada. Según Jorge se está poniendo el sol. Y así también me cagó. No, no, no es de noche. No es de noche. La vi. Me voy para la guaya. Algo es segura. Ahora me como un tiburón. Sí. Bueno, realmente igual. Porque quiero pasar tiempo rápido. Se ve una puta piedra de esta, ¿sabes? Ah, ya. ¿Ves el barco, tú? Sí. Yo no veo nada, tío. ¿Qué pasada? Se va al lado del barco. Tengo gente por aquí cerca. Estoy en el agua ya. Lo que pasa es que tenemos frío. Te abarco, tío. Que camita, te tapo con la manta. Este es el barco. En el barco hay luz siempre. Es increíble. Ya, dice Jorge que no pone en las reglas. Es el juego, vale. Podemos... No puedo aguantarnos. Tengo un increíble Gameplay de dos días sin hacer nada. Vale. Hostia, ketchup de locos. Ah, mira la luna, tú. Hay que esperar a la noche. Vale, ¿qué dices? Yo me duermo cuando me sale de la polla. En la vida, ¿verdad? A ver. Ya ves. Vieron los ojos, tío. Y ya está. What the fuck. No podemos encender un hornillo. Hay micro, tío. ¿No tienes algo por detrás? ¿Qué, tío? Un picolini o algo. Que está encendido, eh. Es feo que no me dejes poner un hoguero aquí. Hombre, si quieres quemar el barco. Bueno, puedo hacer la... Ahí va, ahí va. Estamos llegando a la noche. La noche. Ah, mira la luna, cómo va subiéndose. Me estoy convirtiendo en un relobo. Vamos, vamos. Queda un píxel, un píxel, un píxel, un píxel, un píxel, un píxel, un píxel. Alabaza el capitán. Vente. Ala, dormí. Cinco Star Hotel. Logra desbloqueado. Voy al baño un momento. Probando, probando. Voz y un dos tres. Recibido. Vale. Vale. Back to back to troncos. Tío, aparcamos el barco en la costa. Ojalá, tío. Pues si tú la hambre quedas a dormir, ¿no? Hostia, pues sí. Joder, es como la vida real. Como si fueras a entrenar. Joder, tío. Estoy en volumen. Ah, tenemos que poner ahora lo de secar la carne. Ah, es verdad que tengo carne. Lo de los palos. Lo del agua. Tengo muchos palos, ¿eh? La vieja. Sí, pero bueno, ahora que vamos a por madera y tal. Y qué falta. Algo para poner piedras, podemos poner. Paso a paso, primero. Piel de ciervo, piel de penejo y troncos. ¿Tenéis TNT? Ah, bueno, hostia. Con la TNT para talar, como dice Jorge, es verdad. Va bien, ¿eh? Bueno, el problema de eso, dice que gran paso, es la TNT. Si antes teníamos, tío, qué putada que tuvimos que reiniciar. Voy a por el carro, ¿eh? Bueno, perdón. Ah, tío, es el Jorge que viene aquí, el juego a 300 horas al de Forest, tal. ¿Cuántas horas tiene Jorge que colaboró al de Forest? Debe tener un montón, ¿eh? Yo aquí tengo 5 minutos, me han contado. Bueno, tienes 80 horas por lo menos, cabrón. No, al de Forest no, tío. Te das 50. 50 las tienes fácil. Que no, tío, no, que no. ¿Qué no? ¿Qué va? 35. Yo tengo que ser 80, tío. Sí, la partida más la que tenga el esfuerzo es la que hice contigo. O sea, nos han puesto otra vez los totes. Esto es un farmeo de palos. Otra vez que ese sitio es la puta boya. Si es que es increíble. Voy a poner lo de secar la carne. Puedo montar la estructura necesaria, yo voy tomando. De forma poco constructiva. ¿Era el tendero? ¿Puede ser? No. Sí. No, tampoco, sí. Puede ser, sí. Cuerda para escalar. Palo marcador. Esto lo tenemos que hacer cuando encontramos algo y no las casas. Sí, sí. Vale, no sabía que estaba esto. Solo ha costado 3 años, tío, el juego. Esto no estaba antes, cualaría. Hostia, hay una ascensión, una grúa. A ver, que ando para subir a las focas. O sea, podemos hacer un onifity guay, eh. Ya está pensando. El hotel no encontré, el hijo de puta. Tiene que ir a dormir al puto barco porque es sin techo. Y quiere hacer una grúa. Papísimo. Abre hueco. Vale, voy a poner el... Debe ser esto. Ah, la jaula de conejo la podemos hacer también. Pon primero lo del agua porque eso va a ser más útil ahora. Y es fácil de hacer porque tengo ya una conchuda de estas y tengo un topo de palos. Sí, esto es lo de colgar la carne. Vale, colgué la pierna también. No sé si la quieres. No sé, tienes salsa de barbacoa. Tenía ketchup en el barco. Es verdad, tú. Tenía ketchup en el barco. Ketchup, ketchup. Vamos poniendo... ¿Cómo poníamos la carne nosotros? Así toda seguida. Ponemos el agua por aquí. ¿Eh? Como que R. No tengo palos ya. Tengo yo, tengo yo. Un jardín puedo poner por el lado izquierdo. Vale, me gustaría primero tener una casa, cabrón. Sí, también. No voy a poner más cosas. Bueno, voy a hacer aquí y tal. Voy a poner tres de carne solo para tener... Para colgar. Este es el típico, ¿no? Yo soy el empleado, puta mierda, que hace edificio entero y es el ingeniero, ¿no? Que dice, guau, joder, increíble, qué bueno. Yo digo que sé que cada vez que llego me pide más tronco. Hostia, una viña, tío, literal, ¿eh? Vamos a hacer una viña aquí. Igual la podría haber puesto en otro sentido. En medio de cada viña le vamos. Tiene que más cara, de hecho, que si te sabes la de trabajar. Voy ahora. Estoy veniendo arriba. Efectivamente. Bueno, ahora es la típica. Chavales, dejamos de jugar al The Forest. Bueno, yo creo que ya nos ha llegado por hoy. No vamos a ver el capítulo del otro. No, no. Por hijo de puta, ¿eh? Sí, mi gran hijo de puta. No, 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 no.